¿Qué es la campaña del abrigo? La campaña de Florida. Hasta los lugares más recónditos llegamos. Es una campaña que consiste en llevamos ropa de abrigo de invierno y la dejamos en unas mesas, la población va, ya está avisada, digamos, los días y horas, la población va y saca lo que necesita. Sin límite, claro. Es como una feria, digamos, gratuita. Se llevan lo que necesitan. Una persona lleva para toda la familia o para dos hogares, digamos. Vamos a 20 localidades y todo eso repica por familias enteras. Entonces, no me atrevo a dar un número, pero te digo, manejamos un volumen de 30 bolsas grandes negras por localidad. Estamos hablando casi 400 o 500 bolsas de ropa. Claro. Es bastante. ¿Alcanza capital, departamental, interior también? Todo el interior. Por eso te digo, ya estuvimos en Illezca. Te digo, lugares recónditos que no hay mucha gente ni mucha llegada. Pero igual se llega. ¿Y otros...? Sí, dale, decime. Un detalle importante que seguramente es interesante a distinguir para la audiencia. ¿De dónde provienen estas denunciones? ¿Cómo se hacen ustedes? Yo siempre le doy el agradecimiento al pueblo de Florida, muy solidario. Gracias a ello nosotros logramos el objetivo de la campaña. O sea, entre el que da y el que recibe, estamos nosotros en el medio armando las cosas. Porque a veces la gente tiene la ropa y no sabe dónde la va a llevar. Y entonces nosotros ahora hacemos esa campaña coordinando los esfuerzos. Que la ropa que nos donaron llegue a destino. La pregunta concreta es, ¿aparte de ropa, existen otro tipo de donaciones que también van destinadas a este público? Bueno, en general es ropa, calzado y alguna vez, por ejemplo, alguna cama usada, que ya no se usa en la casa. O, por ejemplo, heladeras han habido. Y nosotros hacemos los relevamientos de quien los precisa. Porque vienen y me piden una cama. Bueno, vamos a hacer la situación social que tiene esa persona. Se chequea que esté esa falta y después este se le lleva. Y después, enganchada con la campaña del abrigo, le hicimos otra tejiendo sueños. Contame un poquito. Ahí está. Eso es, que la gente que sabe tejer nos arme cuadraditos de lana, que nos trae a desarrollo y lo unimos. Y hacemos una manta de una plaza, ¿verdad? ¿Cuántas han llegado a hacer, por ejemplo, en una campaña? Mirá, te digo la verdad. Este año esperemos llegar más o menos a 200. Qué bueno. Entonces, ¿qué hacemos? Una lista de espera y chequeamos las situaciones y se van entregando. Esas son de lana hermosísimas. Lana pura que abrigan más que cualquier frazada. Como que, viste que la sociedad se prendió a esta idea, que no es de nosotros, es anterior. Pero, digo, le dimos un plus mayor en las redes, en la prensa, ¿verdad? Entonces, invito a todos los que quieran ayudarnos a tejiendo sueños o campaña del abrigo. A propósito, líneas de comunicación de las cuales la población pueda ponerse en contacto con ustedes. Es 4352-9166 y 68. Y después, 4352-3724, el privado de nosotros. Bien. ¿Cuándo estaría terminando esta campaña del abrigo, más o menos? Bueno, la entrega de ropa específica a fines de junio. Por suerte, pudimos llegar antes que el invierno haga así crudo. Y la entrega de las otras frazadas va a ser seguramente julio-agosto. Perfecto. ¿Las opciones de donación van durante todo el año? Todo el año recibimos. Y les quería comentar, las cosas que ya están descartadas de ropa, que esté ardida, descartable y todo, todo se recicla. Lo llevamos a los refugios de perros, que también precisan ropa, de lana o lo que sea. Y así vamos reciclando. Los colchones, hay gente que queda ya deshecho, me los traen igual. Nosotros le buscamos la vuelta para que llegue a buen destino, ¿verdad? Muy bien. Gracias, Alicia, por estos minutos. Muchas gracias, muy amables. Y un saludo para la audiencia. Gracias. 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 Gracias.